Buenos días, soy Ana López y soy la coordinadora de la Unidad de Tabaquismo y Trastornos Adictivos de la Universidad de Santiago de Compostela. En el próximo congreso de la SEDET os traigo un estudio que hemos realizado en los últimos años, los tres últimos años, en el que hemos utilizado una app junto con el programa de tratamiento para dejar de fumar y os presentaré los resultados del mismo. Un saludo. Un saludo.